¿Qué haces acá? ¿Que no estás durmiendo la siesta? Es que no tengo sueño. ¿Qué tenías de tarea? Una reacción. Léemela. Mi familia y yo. Mi familia es muy grande. Tengo muchos primos y muchas tías. Ahora vivo en la casa de mi abuela. Ella es muy buena y siempre me prepara el lecho con tu esposa. ¿Y por qué no te voy a ir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ocurrencia? Porque yo me dediqué a criar a mis hijos. ¿Cómo? ¿Mi mamá? ¡Murite! ¡Escúrate! ¿Vos te llamas Andrés? ¿Cómo sabés eso? Yo sé muchas cosas. Soy conmigrante. Todo lo sabe y todo lo ve. ¡Sácame de aquí! ¡No soy nadie! ¿Quién sabe lo que vieron sus chicos en ese tiempo? No lo veo, amor. La curiosidad mató al gato. Esperá que mamá se entere de esto. ¿Sabés dónde va a quedar su nuera del alma? Es lo mínimo que podemos hacer. No vamos a mirarme de otro lado, ¿no? A veces no estoy tan simple. ¡Mamá! 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 Una hija. La conozco desde que nació. Pobrecita. Me contaba cosas que no le contaba a nadie. Esta es la verdad. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Salimos a la calle a preguntar de quién es. ¡Dejá de chupar, Antonio, porque se te está secando el cerebro! Yo quiero dormir en paz. Sin pensar que van a venir a buscar a alguien de mi familia. Andrés. ¿Lo conocés? Claro. Somos vecinos. ¿Vos quién sos? El tío. ¿Eh? Usted tenía como parte de la familia. A ver. Documentos. Vos vivís como yo quiero que vivas. Vos todavía no te diste cuenta. ¿Y vos todavía no te diste cuenta que tu tiempo ya pasó? Y te preguntarán por un niño que olvidó que esa niña. ¡Cachado! ¡Cachate, te digo! ¿Y vos cómo lo sabés? Porque soy doña Olga y me respetan en el barrio esto que te jode tanto. Andrés no quiere dormir la siesta.